Música 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 Aquí podemos ver una producción sostenible que tiene un reino también Miren la cantidad que hay ahí, veanlo a ver en un espacio pequeño con una producción ambiental y la tecnificación Música 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 con cacao también y ya tiene ya el secadero pero esta producción está muy buena estos pescados ya está muy bueno ya para coger cierto como que lo conocieran a uno si, si, si y la rampita y la bajada si a carajo es que usted le montó pero no voy así Pero esa es la motivación Y ese es el hecho La motivación genera ese beneficio No, pues que va a tener Esa Esa cable seda Ah no, eso no tiene acabadero El otro hay que cortarlo en la mitad Tiene que ver Tiene para Tiene pastor como para la diferente edad La cultura ya son más poquitos que este Estos ya son más pequeños Y para los más pequeñitos Estos son para grandes Este, ¿sabes? También es como para los chicos Que tenemos que hacer la vaca Cuando estamos aquí Haciendo un video Un pollo De un mes Con nueve libras de peso Ya lo comprobé Aquí la producción que tiene Don Ignacio es una ventaja Impresionante Y es la manera De emplear el espacio Lo más mínimo Emplear todo sitio Todo espacio sitio No, pero me queda atarrao ese pollo Este productor es un producto productivo Digamos Nueve libras En el lugar En el lugar donde está En Puerto Nuevo Sí Yo digo que debe ser eso Un lotecito así como este Lo pone uno Es una minita de producción Producción de pollo En gordo ¿Será que también eso incluye En la cascarilla que está En Puerto Rico? Puede ser Puede ser Sí No, es que ya me quedo atarrao Nueve libras Un mes Para tener los dos Dispensarios llenos Hay que estar En la jugada Cada momento Están mirando Ay No, no, no Estos cuantos ya tienen ya? Estos tienen 15 días de 2 de grado Estos 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 15 días ¿Cuánto pesa uno de estos? Una de esas Normal Los machitos se van primero Con 15 días de 2 de grado Con 15 días Un abrió así 5 libras y media 5 libras